Desde que éramos niños hemos conocido a un sinfín de superhéroes, tales como son Capitán América, Spider-Man, Flash, pero sin duda alguna, uno de mis superhéroes favoritos ha sido siempre, Linterna Verde. Obviamente ser un humano común y corriente, obtener un anillo por azales del destino, y bueno, es algo que en lo personal, siempre me ha fascinado. Ah, pero entrando en este mundo de los linternas, he descubierto que existen un chingo de ellos, y bueno, me di a la tarea de hacerles un videito con todos los cuerpos de linterna que existen. Por eso el día de hoy, les presento los 9 cuerpos de linternas, contada más o menos, así. Linterna Verde, estos patrullan los confines del universo y mantienen la justicia y el orden, algo así como los jedis en Star Wars, los guardianes del universo, una raza alienígena super inteligente, noble y muy chingona, crean y administran a los Green Lantern Korms desde el planeta Oa. Estos guardianes dividieron al universo en 3.600 sectores, y eligieron a dos habitantes de cada sector para ser Linterna Verde. Esto significa que más o menos, hay unos 7.200 linternas verdes distribuidos por todo el universo. Cada uno posee un... ¡Precioso! Un anillo de poder, que concede a su portador, un gran dominio sobre el mundo que lo rodea. Cada anillo de poder, puede realizar casi cualquier cosa, y queda limitado únicamente, por la imaginación y la fuerza de voluntad del portador del anillo. A mayor fuerza de voluntad del usuario, más poderoso será el anillo. Además el anillo, le permite volar, y le da un aura protectora verde. Su única debilidad, es el color amarillo, en el día más brillante, de la noche más oscura, el mal no escapará de mi vista. Que aquellos que adoran al mal, teman mi poder, la luz de Linterna Verde. El cuerpo de Siniestro Siniestro fue considerado en su momento, el mejor Linterna Verde de todo el universo, y por lo regular, guiaba a las fuerzas de Oa, en las batallas contra sus enemigos. Fue elegido por los guardianes del universo, para entrenar a Hal Jordan, y desde ahí, se convirtió en su compita. ¡Qué buena onda era! La caída de Siniestro ocurrió, cuando Hal Jordan descubrió que él, utilizaba el miedo y la opresión, para mantener bajo su control a Corrugar. Por lo que Hal, fue a quejarse con los guardianes del universo, y ellos lo enviaron al universo de antimateria. Llegó al planeta Coward, donde conoció a los armeros, mismos, que le dieron el anillo de poder amarillo. Después de varias batallas en contra de los Linterna Verde, Siniestro fue derrotado, y fue encarcelado en la batería de poder de Oa. Fue ahí, donde conoció a Parallax, un parásito estelar, que es el miedo en su forma más pura. El cuerpo de Siniestro, posee unos 3.600 miembros, uno por cada sector espacial, y sus miembros, son elegidos por su habilidad para infundir el temor, el miedo, así bien cabrón. Su anillo de poder es de color amarillo, y pueden crear cualquier cosa que imagine. Tienen como base, el planeta Coward, y como líder, al buen Siniestro. Su única debilidad, bueno, el anillo de color azul. En el día más oscuro, en la noche más brillante, teme a tus miedos hechos luz. Que aquellos que pretendan oponerse a lo que es bueno, ardan con mi poder. La luz de Siniestro. El cuerpo de linternas blancas. Al principio todo era oscuridad. Sin embargo, unas entidades desconocidas, trajeron la luz al universo. Después de un tiempo, la oscuridad contraatacó. Todo esto, provocó que la luz se dividiera en 7 colores diferentes. El rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El cuerpo de linternas blancas, poseen la luz blanca de la vida. Y pueden devolver la vida a alguien, si así lo desean. Su anillo les protege, y los cura de cualquier ataque. Sin importar lo fuerte que sea. Así es, son bien cabrones. Son muy sanadores. También pueden teletransportarse, igualito como Goku. El poder de las linternas blancas, aparece justo a tiempo para detener la profecía de la noche más oscura. Y es gracias a su luz, que muchos de los héroes de la tierra, que fueron convertidos en linternas negras. Son revividos, y también son reclutados, para formar parte del cuerpo de linternas blancas. Síganme. El cuerpo de linternas negras. Los Black Lanterns, son alimentados por el vacío negro del espacio. Que representa la muerte, y por lo tanto, no pertenecen a ningún espectro emocional. Ellos son la peor amenaza, para la vida en el universo. Y es a ellos a quienes se refiere la profecía, de la noche más oscura. Es solo gracias a los linternas blancas, que pueden ser derrotados. Los Black Lanterns, son cadáveres reanimados por los anillos de poder negro. Estos cadáveres, se reconstruyen, en caso de que estén muy descompuestos. Mantienen el cuerpo en buen estado, y son capaces de regenerar lesiones. Que para otros, son mortales. Incluso, cuando llegan a decapitarlos. Es por eso, que es imposible eliminarlos por la fuerza. Los anillos de poder negro, no poseen carga. Pero cada vez que un linterna negra, mata a alguien, y saca su corazón. Un por ciento de su energía, se carga, en cada anillo, de su ejército. Los Black Lanterns, son vulnerables a la luz blanca. Y a una combinación de luz verde, más otro color de linterna. Una vez que un anillo negro es destruido, el cadáver, vuelve a morir. La noche más negra, caerá de los cielos. La oscuridad crece, a medida que toda la luz, se muere. Anseamos su corazón, y su desaparición. Por mi lado negro, los muertos, se levantarán. El cuerpo de linternas rojas. Antes de los linternas verdes, los guardianes trajeron orden al universo. Con una fuerza de androides conocidos, como los Manhunters. Pero después de millones de años de servicio, un error de programación, los llevó a creer que la única manera de mantener el orden, era erradicar por completo toda forma de vida conocida. Así los Manhunters, asesinaron a cada criatura, en el sector 666. Y entonces, fueron detenidos. Los únicos cinco sobrevivientes, formaron un grupo terrorista, dirigido contra los guardianes. Debido a su sed de venganza, atrócitos. Usó un primitivo ritual, y con la sangre de los otros cuatro sobrevivientes, desató el poder de la furia roja. Ahora Atrócitos, usa las linternas rojas, como perros de casa, contra sus objetivos. El anillo rojo, convierte la sangre del usuario, en una llama tan poderosa, que puede arder en el espacio. La mayoría de las linternas rojas, son bestias controladas por la ira. Su única debilidad, es el espectro azul. Para usar el poder rojo, se debe estar lleno de ira, por lo que es difícil de controlar. Con la sangre y la ira, de un rojo carmesí, rasgada desde un cadáver recientemente muerto. Junto con nuestro odio infernal, los quemaremos a todos. Ese, es su destino. El cuerpo, de linternas azules. La creación de los linternas azules, está ligada a todos los acontecimientos, que pasan durante la guerra contra siniestro. Durante la primera mitad de la guerra, Gantet y Sayad, se oponen a la voluntad de los guardianes, y reconocen que la profecía de la noche más oscura, está por ocurrir. Pero su posición, no es aceptada, y son desterrados de Oa. Gantet y Sayad, revelan la profecía de la noche más oscura, a Hal Jordan, y a otros linternas. En su descripción dicen, un paradero de esperanza brillará en el espacio profundo, como un faro de advertencia, para alejar a las naves de las rocas. El azul está orgulloso de su espíritu, y no tanto de su fuerza. Debido a esta profecía, Gantet y Sayad, crean un anillo de poder azul, y crean su propio cuerpo de linternas. A pesar que los linternas azules, son muy pocos, entre ellos, se encuentran algunos de los más nobles, y más virtuosos seres del universo. Su planeta base, es Odin. El anillo azul, funciona en simbiosis con el verde. Al estar cerca de uno verde, se recarga su máxima potencia. En el día más temible, en la noche más furiosa, con la fuerza de nuestros corazones, nuestras almas se encenderán, cuando todo parezca perdido en la guerra de la luz. Miren a las estrellas, para que la esperanza, arda brillante. El cuerpo de linternas naranjas. Los linternas naranjas, o mejor dicho, el agente naranja, están comandados por Lear Flames. Su historia comienza milenios atrás, cuando los guardianes del universo, hicieron un pacto, con los guardianes de la luz naranja. Mientras mantuvieran el secreto, su sistema solar, permanecería fuera de la jurisdicción, de las linternas verdes. Pero ese pacto, fue quebrado, y el único guardián de la luz naranja, que sobrevive, fue, Lear Flames. Este desata sus linternas naranjas, para robar, y consumir todos los anillos. La luz naranja, tiene la capacidad, de crear réplicas, basadas, en las identidades, de aquellos a quienes matan. Lear Flames, es demasiado avaro, para compartir sus anillos. Él utiliza esta capacidad de su anillo, para crear un ejército de réplicas, y con ellos, construye su cuerpo de linternas. Sus poderes son iguales, a los de las linternas verdes, pero su principal cualidad, es revivir el aura de los que matan. Su debilidad, es el color azul. Este poder es mío, mío en su claridad, en el día y su luz, o en la noche y su oscuridad. Proclamo que todo cuanto vea, sea de mi propiedad, para tomarlo como quiera. Esa es, mi voluntad. El cuerpo de linterna índigo, este es el nombre de una misteriosa mujer, que se convirtió en el líder de la tribu, un clan de alienígenas, que aprovecha la luz de la compasión, en el espectro emocional. En algún momento del pasado, ella afirmó que era egoísta, hasta que conoció a Avin Sur. Después de lo cual, se dedicó a detener la profecía, de la noche más oscura. A diferencia de los otros índigo, no tiene uniforme, y en su lugar, se tatúa el símbolo de su tribu, en todo su cuerpo. La tribu índigo, aunque tienen anillos, parece que ejercen su luz, a través de estados mayores de conciencia, lo que les da, el aspecto de chamanes. Los anillos de poder índigo, permiten a su usuario volar, y brindan un aura protectora, pero además, pueden reproducir el poder, de los otros espectros de color, y usarlos a su favor. Al parecer esta tribu, no tiene ninguna debilidad, son el grupo más fuerte, más sobresaliente, de los nueve cuerpos de linternas. El cuerpo de linternas violetas, en el planeta Samaron, se ha profetizado la guerra de la luz, al igual que la profecía, de la noche más oscura, con lo cual, Agapó, la reina del planeta, junta a todas sus hermanas, y juntas, reúne los poderes, de las gemas del zafiro original, construyen con ellas, una batería de poder, en las que encarnan, su lucha por el poder del amor, y con este nuevo poder, crean, a las estrellas zafiro, un nuevo integrante, al cuerpo de linternas, que se une a la lucha, en contra de las linternas negras. Las estrellas zafiro, están constituidas por, 3600 alienígenas, todas, mujeres, ¡eso mamona! Sus poderes más o menos, son igual que los verdes, pero, en color violeta, además pueden teletransportarse, y resucitar a personas, que han muerto recientemente, para hacer más grande, el número de linternas, encarcelan en cristales, a linternas de otros colores, donde el poder zafiro, las hará resurgir, como linternas violetas. Este tipo de linternas, no se debilitan con otros colores, pero son más susceptibles, a su propio poder. El amor y la ira, están en los extremos del poder, y por tanto, tienen una fuerte influencia, sobre sus usuarios, para corazones largamente perdidos, y llenos de miedo, para aquellos solitarios, en la noche más oscura, acepten nuestros anillos, y únanse a nuestra lucha, el amor, lo conquista todo, con la luz violeta. Y bueno, hermanitos, hasta aquí dejamos el videito, del día de hoy, espero que les haya gustado, que los haya entretenido, o que los haya divertido, un ratito. Si tienen algún comentario, sobre el video, algo que tengamos que agregar, o algo que tengamos que quitar, pues díganlo en los comentarios, díganme ustedes también, cuál es su favorito, el mío en lo personal, es el verde, porque es el que hay más historia, para ver, hay más carnita, para deshilachar por ahí. Así que sin más, por el momento, me despido de ustedes, dejen su like, su comentario, como les dije, y no olviden suscribirse al canal, porque sí, eso nos ayuda mucho, para que YouTube, nos recomiende un poco más. Así que sin más, me despido de ustedes. Chau, bye.